¿Cuál es el torneo de Mar del Plata? Es mejor hacer el equipo y corregir los errores ganando que perdían. ¿Están entrenando con ganas Canilla? Sí, está bien. Está un poquito dolorido de las piernas, ¿no? Pero eso, bueno, es por la tarea que se le está dando, ¿no? Pero después se le va a pasar. ¿Cuándo podrá represal? Voy a hablar con él, según cómo está. Hoy estaba muy dolorido, pero según cómo está, vamos a ver cómo podemos hacer para que pueda jugar cuanto antes. ¿Puede ser que esté en el banco para jugar el contraindependiente? Sí, por ahí está. Si llega, por ahí está un ratito, ¿no? No, pero no quiero apurarlo, no queremos apurarlo. Y a Diego, bueno, él mismo lo dijo el otro día conversando con nosotros que no había entrenado en las vacaciones, que indudablemente le falta preparación física. Lógico, eso depende de Diego. O sea, cuando hablamos al principio de las charlas que iba a tener cuando venía como técnico de Boca, hablé con él y dije, mirá, voy a saber lo que tenés que hacer, Diego, no hay ningún problema. Yo lo que te quiero es la charla táctica y jugar. Después él sabe cómo mantenerse, ya él estuvo como técnico en raza. ¿Quién es el hombre a temer en Independiente? Ahí adelante. Son varios, son varios. Yo siempre fui un gran admirador de Garnero, ¿no? Me parece que Dani es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. De esos diez que pueden liquidarte un partido con un pase en profundidad o con una jugada magistral. Y bueno, es un poquito el que va a crear, junto con Ruchagas y Juega, el fútbol de Independiente. ¿Te sentís un poco liberado al saber que no juega Amazón y por lo menos ha sido un peligro menos? Sí, están así, peligrosísimos, sí. Pero bueno, también está Alves, seguramente va a jugar Domisi de punta, que son dos jugadores, dos delanteros de esos que no queremos tener siempre regalos porque son molestos, molestos en el sentido que van constantemente, que presionan. Es un equipo difícil, Independiente. Permanecer acá en la institución, con este plantel, realmente estoy con muchas ganas. Ya llevo ocho años de seguir otros ocho años más. Y se dice, confía en los dirigentes, que el jueves o bien en Mendoza se le dará un corte definitivo, que se le dará un arreglo con esta nueva modalidad de premios por productividad. Gracias.